¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Daniela, soy su profe de danza del vientre y hoy me encuentro acá de rodillas. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a empezar a trabajar lo que es tren superior, pero a través de los bracitos y esta vez lo quise hacer en esta posición, ¿ya? Para hacer algo diferente también. Entonces, hoy vamos a hacer un calentamiento a través de los brazos, vamos a trabajar muchos movimientos de brazos y movimientos de muñecas. Para luego vamos a trabajar el tren inferior, lo que son los ocho. Eso creo que lo vimos en la primera clase, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ir trabajando, las caderas. Vamos a ir un poquito soltando nuestras caderas y también vamos a coordinar con los pasos que vimos en la clase anterior, que fue torso, ¿ya? Partimos entonces, ¡vamos ya! Voy a respirar profundamente y exhalo el aire por la boca. Súper bien, vamos a trabajar nuestros hombros y los vamos a llevar hacia atrás, suavemente. Nuestra música es suave, por lo menos, por lo mismo, estamos cambiando la intensidad, ¿ya? Muy bien. Ahora hacia adelante. Otro trabajo de hombros. Eso, súper bien. Vamos a llevar el control derecho hacia adelante. ¿Se fijan acá? Cambio. Cambio. Muy bien. Vamos a ubicarnos acá, en esta posición. Recuerden, somos un árbol. Y nuestras extremidades, en este caso, el tren superior, que son los brazos, son nuestras mamitas. Súper bien. Súper bien. Voy elevando uno a uno nuestros brazos. Suave. Y voy hacia el lado. Recuerden. Recuerden nuestras manos, como van, los dedos en forma de pinza. Ya. Uno y uno. Uno y uno. Nos vamos a levantar suavemente. De a poco. Uno y dos. Recuerden nuestra posición básica, que es la pierna derecha, va flectada y nuestra pierna, que es la izquierda que va detrás, lleva todo el peso ya de nuestro cuerpo. La posición básica, entonces, esta es la posición. Ahí. ¿Vale? Vamos acá. Torso contraído. Perdón. Abdomen contraído. Torso elevado. Brazos hacia los lados. Vamos. Poniendo los brazos. Vamos a hacer este tipo de ejercicio. Vamos a llevar nuestras manos en esta posición, como estar sosteniendo un plato. Vamos a elevarlo arriba. Vamos a hacer acá. Lo vamos a juntar. Baja la altura del pecho. Abro. Y va arriba. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Al momento que mis brazos van arriba, yo miro. Ya. Bajo. Miro. Bajo. Abro. Me estoy coordinando. Brazos. Y la mirada, ¿cierto? La cabeza. Nuestra cervical también que está trabajando. Ahora, vamos a cambiar la frecuencia. Vamos a hacer lo mismo, pero nos vamos a inclinar. Bracitos. Recuerden que yo un platito o una bandeja. Voy arriba. Miro. Flecto rodilla. Abro. Arriba. Al centro. Abro. Flecto rodillas. Súper bien. Vamos arriba. Muy bien. Súper bien. Recuerden. Paso uno. Dos. Tres. Paso uno. Al centro. Dos. Abro. Tres. Uno. Dos. Y tres. Uno. Dos. Y tres. Recuerden. Aquí. Tres. Tres. Súper, súper, súper bien. Tres. 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 Así. Bien. Cadena. Golpe, golpe, golpeo y golpeo. Recuerden que mis rodillas van semi-flectadas para poder trabajar los golpes de cadera, ¿vale? Súper bien. Otra cosa. Antes que se me olvide. Cuando estoy trabajando estos golpes de cadera, estoy haciendo una pequeña contracción en mis glúteos. ¿Vale? Contraí. ¿Sí? ¿Se entiende? Súper bien. Vamos de nuevo. Recuerden, la expresión del rostro es súper importante. Ya, sonreír. Vamos a dejar los brazos también. Lo que vimos delante. Golpe de cadera. Coordinación de brazos. Miro, centro, abro. Miro, centro, abro. Miro, centro, abro. Súper. Abajo, cintura. ¿Ya? Puedo avanzar. Puedo retroceder. O sea, este pasito de golpe de cadera me sirve para poder desplazarme, ¿vale? Voy a hacer cuatro pasitos hacia adelante. Cambio. Y un, dos, tres, cuatro. Avanzo. Un, dos, tres, cuatro. Otro, seis. Uno, dos, tres, cuatro. Y voy respirando. Exhalo, ¿vale? Fíjense mi cadera. Como que sobresale de mi cintura. Como que... Miren. Hagamos este pasito. Con el pedo. ¡Bien! 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 Sigo aquí trabajando. Aunque la música pare, nosotros no paramos. ¿Ya? Nuestros pies están pegados al piso y avanzamos con nuestras caderas. Seguimos moviendo, sin importar que la música pare. ¿Vale? Sigo acá. Vamos. Sigo moviendo las caderas. ¡Bien! 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 Otro pasito que es súper importante y que es muy bonito y que a mí me encanta, que es un paso básico, que es el ocho. ¿Ya? Aquí mi cadera va hacia abajo. Hace un pequeño menedito y luego va hacia abajo. Esta es la posición. ¿Ya? Entonces, llevo mi cadera hacia arriba y luego baja. Hace un menedito hacia el lado. ¿Se fijan? Y baje. Voy con la otra. Arriba. Y bajo. Mi punta de pie. Y luego pasa cadera. Punta y planta. Yo creo que en la primera clase me confundí. Dije planta, punta, algo así. Pero esto es. Ya es punta, planta. ¿Vale? Si la música es lenta, mis movimientos de cadera también van a ser lentos. Si se fijan en esta posición en la que estoy ahora, mis pies van pegados al suelo y estoy moviendo solamente las caderas. Las personas que pueden hacerlo lo pueden trabajar desde inmediatamente así. Pero las que no, no importa. Trabajo punta, planta, ¿vale? Me puedo tomar el pelo. De lado se ve acá. Voy a hacer cuatro tiempos. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una sola cadera ahora. Un medio ocho, un medio infinito. Mi cadera derecha. Acá también estamos trabajando en cintura. ¿Por qué? Porque cuando elevo mi cadera, se fijan? Ya, estoy trabajando todo lo que es acá La grasa muscular La grasa del abdomen Cambio de cadera Siempre abdomen contraído En realidad Deberíamos estar siempre con abdomen contraído Ya Para salir, para andar por la calle Aunque sea un poco difícil Pero es súper importante Vamos acá Punta, planta Punta, planta Hombros, posición básica Movientos suaves Súper lentos Acá vamos trabajando cortes Un poco Muy bien Súper bien Tomen un poquito de agüita Ya Pónganle pause Pueden ir al baño Luego vuelven Ya no hay ningún problema Yo voy a estar aquí Sigamos entonces Vamos a seguir Vamos a ir retroalimentando Cierto Clase por clase Todos los pasos que hemos visto Para después luego hacer una coreografía Ya Y ustedes la pueden aprender Entonces Lo que acabamos de ver Es el 8 Cierto Que era este Eso Muy bien Pero antes de este Vimos golpes de cadera ¿Se fijan? Súper bien Golpes de cadera Movimiento de hombros Súper bien Vamos a seguir entonces Con los infinitos Ponga planta Eso Eso Bien Y vamos a trabajar Hombros también Uno y uno Voy a avanzar hacia adelante Con punta planta Vamos a trabajar Trabajamos Todos juntos Un, dos Un, dos Un, dos Abajemos esa cintura Vamos 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 Torso Bueno Al principio Recuerden Saco la cadera Y la llevo Hacia abajo Un pequeño meneo Torso Hombros Vamos al otro Cambio Muy bien A ver Golpe 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 Y recuerden Que podíamos avanzar Lado Golpe Cambio Cambio Lado a lado La cadera va de lado a lado Tambaleando Sego meneando ¿Ya? Torso Y fusión básica Bien Bien Hombro 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 Bien, súper bien, espectacular, igual, súper bien a todas las que estuvieron viendo mi clase. Recuerden que estos pasitos los tienen que ir repasando. Ahora, si ustedes tienen un espejo, lo ideal es que lo refuercen mirándose un espejo, para que se los vayan aprendiendo. Fue un gusto y espero que les haya gustado mi clase, así que nos vemos para la próxima. Adiós, nos vemos.